¡Suscríbete al canal! Y es que a partir del próximo lunes 23 de mayo del 2022 ya no será posible usar tarjetas de crédito en las tiendas de Nintendo Wii U y 3DS, lo que significa que los usuarios deberán comprar y canjear tarjetas físicas de Nintendo eShop por separado para comprar juegos y DLC después de esa fecha. Esto aplicará a quienes usen la eShop de América del Norte ya que la compatibilidad con tarjetas de crédito se eliminó de 3DS y Wii U en Europa el pasado 2019. Sin embargo, a partir del 29 de agosto del 2022 tampoco será posible utilizar tarjetas eShop para agregar fondos. Los usuarios tienen hasta el máximo marzo del 2023 para usar los fondos que le queden en su cuenta y así comprar contenido, después de lo cual solo será posible volver a descargar el software propio, es decir, el contenido que tengas comprado. Varios de los juegos de la eShop de Wii U y 3DS seguirán estando disponibles como versiones físicas a través de otros sistemas. Sin embargo, cerca de mil juegos de eShop solo digitales desaparecerán para siempre. Algunas de las exclusivas de Wii U más notables que desaparecerán para siempre serán Alfordable Space Adventures, Amiibo Tab, Chasing Aurora, Dr. Luigi, Pokémon Rumble U, entre otros. En 3DS, la lista de juegos que desaparecerán será aún mayor y estos incluyen relanzamientos mejorados con el efecto 3D de varios juegos clásicos como la gama de 3D Classics de Nintendo que ofrecía versiones estereoscópicas de juegos como Excitebike, Kid Icarus y Kirby Adventure. 11 títulos de la serie 3D Classics de Sega también desaparecerán para siempre en Occidente. Si bien se lanzaron 3 compilaciones de cartuchos separados en Japón, solo uno de ellos se lanzó físicamente en Occidente. Otros ejemplos notables de juegos que desaparecerán para siempre incluyen Chibi-Robo Let's Go, Photo, Dr. Mario, Miracle Cube, Nintendo Pocket Football Club, Pokémon Picross, entre otros. Finalmente, el cierre de las eShops de Wii U y 3DS también significará la terminación de los sistemas finales para admitir el servicio de Virtual Console. Una vez que esto suceda, los únicos juegos retros proporcionados por Nintendo serán los que se encuentren en los dispositivos de las diversas aplicaciones de Switch Online. En el momento que estoy haciendo este video, alrededor de 350 juegos retros lanzados en 3DS y Wii U no estarán disponibles en Occidente para jugar en Nintendo Switch. Incluidos más de 100 juegos de sistemas como Game Boy, 40 juegos de TurboGrafx 16, 30 juegos de DS y 35 juegos de Nintendo Wii. Para ver la lista completa de juegos que desaparecerán en las eShops de 3DS y Wii U, les dejo el link en la descripción del video con todos los juegos que se pierden. Es lamentable, pero así nos toca despedirnos de estas grandes consolas que nos dieron bastantes horas de diversión. Así que no dejes pasar esta última oportunidad y descarga todo lo que te interese antes de que sea tarde. Déjanos saber en los comentarios qué opinas del fin de esta era. ¿Cuál de estos juegos descargarás? ¿Cuál de estos juegos extrañarás ver en sistemas más actuales de la compañía? Dale like al video para que el video le salga a más personas y puedan realizar sus últimas compras. Suscríbete para mucho más contenido nintendero y nos vemos en un próximo video aquí en PalizalanTV, tu canal de juegos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!